Desde que empezó la pandemia, los profesores empezaron con la educación virtual y por medio de toda la planeación que teníamos, logramos sobrevivir a esta difícil situación que nos tocó. Nos llevamos todo hacia las casas, los portátiles, todos los computadores, toda la tecnología y la preparación del colegio que estaba desde acá. Y por ese medio, con esa tecnología y con esos equipos, nosotros logramos sobrevivir a esta difícil situación que nos llamó la pandemia. Nosotros nos comunicamos con los alumnos por medio de todos los equipos audiovisuales, de computadores, de FIDIAS, porque nosotros tenemos un sistema, una plataforma donde nos comunicamos directamente con los alumnos y los padres de familia. Todas las comunicaciones eran con ellos por medio de ese sistema de FIDIAS. Frente a las estrategias que implementamos para garantizar las clases, una de ellas fue la motivación constante, que diariamente cada docente, independientemente de la asignatura que tuviera, realizaba. Todos los días las clases de nosotros inician a las 7 y media de la mañana. Y de 7 y media a 8 de la mañana, cada grupo de nuestro colegio se encuentra con su docente titular. Y es ahí en ese espacio donde es fundamental que el director de grupo motivara a los estudiantes. Se llamaba lista. Constantemente, durante intervalos de clases periódicas de 2-3 minutos, hacíamos pasos activas. Pasos activas musicales, se cantaba, se hacen ejercicios, y diferentes actividades para que la jornada no fuera tan pesada para los estudiantes. Para lograr los altos estándares de calidad y continuar con ese proceso, el colegio nunca obvió ningún proceso que se realizara de manera presencial. Tratamos de adecuar nuestro proceso de seguimiento de las clases a la manera virtual. Constantemente, cada coordinación, tanto de preescolar como primaria como secundaria, hacíamos seguimiento de las clases virtuales. Entrábamos a los blindes de las clases. Hacíamos el seguimiento como si estuviéramos de manera presencial. Tratamos de adecuar los mismos formatos que llevamos en la presencialidad a la virtualidad. Y de esa manera íbamos construyendo, íbamos trabajando clases día a día para mejorar. Creo que no hubiera tenido el mismo resultado si hubiera estudiado en el colegio virtual todo el año lectivo, porque yo siento que la educación presencial es muchísimo mejor, ya que se resuelven dudas más fácil, hay más cercanía con los profesores y hay más compromiso por parte de los estudiantes. Este año ya iniciamos. Lo iniciamos de una manera gradual y progresiva. Arrancamos primero con la sección de preescolar. La semana siguiente arrancó primaria y posteriormente entró a la sección de secundaria. La elección que se tuvo en cuenta frente al trabajo en pandemia es un trabajo mancomunado, tanto de padres de familia, directivos, docentes, estudiantes, en pro del mejoramiento continuo de la educación, independientemente de que fuera virtual. A los padres que temen las clases presenciales le diríamos lo siguiente. Respetamos la decisión que han tomado algunos padres de familia de no enviar a sus hijos al colegio, pero también queremos decirle que tenemos un 70% de presencialidad del colegio y limón de llano ese recibiendo sus clases dentro del salón de clases. Eso también da garantía de nuestro compromiso como colegio y que contamos con un gran equipo para poderlo recibir con todas las condiciones de salud.